El Teatro Histórico Highwell en Michigan, presentó una proyección especial de la exitosa película de 1978, Superman The Movie, el pasado jueves 29 de febrero de 2024 de 4 de la tarde a 7 de la noche, en celebración del cumpleaños del Hombre de Acero, que tradicionalmente se reconoce como el 29 de febrero. Dean Cain asistirá a la próxima cómic con Hall of Heroes que se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo de 2024, en el Northern Indian Event Center en Elkhart Indiana. Dean es mejor conocido por su papel protagónico como Clark Kent Superman en la serie de televisión de la ABC, Lois and Clark, The New Adventures of Superman, junto a la actriz Terry Hatcher, quien interpretó el papel de la intrépida reportera del Daily Planet Lois Lane. Dean asistirá a los dos días de la convención para conocer a los fanáticos, tomar fotografías, posar para selfies y firmar autógrafos. Los actores que han interpretado a villanos del Hombre de Acero en papeles notables de cine y televisión, asistirán a la próxima cómic con Hall of Heroes que se llevará a cabo el 2 y 3 de marzo de 2024, en el Northern Indian Event Center en Elkhart Indiana. Está previsto que asistan Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor en Smallville, Sarah Douglas, quien interpretó a Ursa en Superman The Movie y Superman 2, Jack O'Halloran, quien interpretó a Non en Superman The Movie y Superman 2, y Mark Pillow, quien interpretó a Nuclear Man en Superman 4, en busca de la paz. Cada actor asistirá a los dos días de la convención para conocer a los fans, tomar fotografías, posar para selfies y firmar autógrafos. Para obtener más información sobre la cómic con Hall of Heroes, visite hohcomicom.org. Basado en la icónica serie limitada de cómics de DC, Crisis on Infinite Earths de Marf Wolf 1 y George Pérez, únete a los superhéroes de DC de todo el multiverso en la segunda de tres partes de la nueva película animada de DC, Justice League, Crisis on Infinite Earths Part 2, que continúa la trilogía que marca el principio del fin del arco argumental de Tomorrowverse. Justice League, Crisis on Infinite Earths Part 2 estará disponible para su compra en formato digital y 4K HD en edición limitada de Steelbook y Blu-ray el 23 de abril. Para más detalles visite fortalezadelasoledad.com. Mondo se complace en presentar una nueva serigrafía de edición limitada con la portada de All Star Superman número 1, como su primera reproducción de DC Comics de 2024. All Star Superman de Grant Morrison y Frank Whiteley ha estado en la mente del personal de Mondo desde que el director James Gunn lo citó como inspiración, para los nuevos DC Studios y DCU el año pasado. Y ya sea que sea una influencia directa en Superman Legacy del próximo año o no, están con Gunn en todo momento. Dibujada por Frank Whiteley entintada y coloreada por Jamie Grant, All Star Superman es una serie innovadora que invita a la reflexión y entretiene. La serigrafía All Star Superman mide 24 pulgadas por 36 pulgadas, y está limitada a una edición de 265 piezas. La impresión se vende por 80 dólares y actualmente está disponible para pedidos por adelantado en mondochock.com, y se espera que se envíe en mayo de 2024. En celebración del Putty Bowl 20 de Animal Planet, Warner Bros Discovery Consumer Products se ha asociado con Best Friends Animal Society en el lanzamiento de la colección Puppy Bowl, que presenta una colección de artículos exclusivos y de edición limitada en WB Shop. Entre los artículos ofrecidos se encuentra una sudadera con capucha y una camiseta exclusivas de Crypto and Superman Best Friends que presentan el dúo heroico de Superman y su leal canino Crypto.com, Not All Heroes Wear Capes en el frente, y el logotipo y la misión de Best Friends La sudadera con capucha Crypto and Superman Best Friends se vende por 67 dólares y 95 centavos, y la camiseta Crypto and Superman Best Friends se vende por 34 dólares y 95 centavos, y están disponibles exclusivamente en la tienda WB. Una copia antigua original de Action Comics número 1 calificación CGC 8.5, de Kansas City Pedigree Collection, se subastará como parte de la próxima subasta de firmas de cómics y arte de cómics de Heritage Options, que se llevará a cabo del 4 al 7 de abril de 2024. Los cómics con calificación Pedigree provienen de colecciones que CGC considera excepcionales y cuentan con una etiqueta Gold Pedigree. La Kansas City Pedigree Collection apareció a finales de los años 60 y presentaba una gran acumulación de casi 250 números número 1 de alto nivel que se publicaron desde 1937 hasta los años 40, incluida esta copia extremadamente rara de Action Comics número 1. Para obtener más información, visite Heritage Options. Estas son las solicitudes de cómics relacionados con Superman, para el mes de mayo de 2024. Action Comics número 1065. Escrito por Joshua Williamson, el arte y portada por Rafa Sandoval, portadas variantes de Jorge Jiménez, Paolo Rivera y Van Talavera, y la portada variante 1 en 25 de Mark Spears. A la venta el 14 de mayo de 2024. Superman número 14. Escrito por Joshua Williamson, el arte y portada por Rafa Sandoval, portadas variantes de Salvador La Roca, Dave Johnson, y Carla Cohen, y la portada variante 1 en 25 de Chuma Hill. A la venta el 21 de mayo de 2024. Power Girl número 9. Escrito por Leah Williams, el arte de Eduardo Pansica y Julio Ferreira, portada de Janet Paquete, y las portadas variantes de Tony S. Daniel y David Talaski. A la venta el 28 de mayo de 2024. Suicide Squad, Dream Team número 3. Escrito por Nicole Mainz, el arte y portada de Eddie Barrows y Ever Ferreira, y las portadas variantes de Sweeney Ibu y Rafael Sarmento. A la venta el 14 de mayo de 2024. Batman Superman, World's Finest número 27. Escrito por Mark Waid, el arte y portada por Dan Mora, portadas variantes de Jeff DeKal y Ramón Pérez, y la portada variante 1 en 25 de Keron Grant. A la venta el 21 de mayo de 2024. Sinister Sons número 4. Escrito por Peter J. Tomasi, el arte y portada de David La Fuente, y las portadas variantes de John Boy Meyers y Serge Gacuña. A la venta el 14 de mayo de 2024. Ignil Beforzo número 5. Escrito por Joe Casey, el arte por Dan McDade, portada de Jason John Alexander, y las portadas variantes de Lucio Parrillo y John Heam. A la venta el 7 de mayo de 2024. En una entrevista en la alfombra roja de los recientes premios Saturn, Elizabeth Tullock, quien interpreta a Luis Lane en Superman and Lois, reveló que los fanáticos deberían esperar algunas muertes épicas en la cuarta y última temporada del programa de televisión. En un vídeo publicado en la cuenta de TikTok de Mamas Geeky, Tullock dice, hay muertes involucradas. Es muy épico. Saldremos con fuerza. Al final, en realidad hay mucho, mucho en juego. Tullock dice que lloró cuando leyó los guiones de la cuarta temporada de Superman and Lois, que actualmente se encuentra en producción en Vancouver, y se espera que el estreno de la última temporada se transmita por DCW a finales de este año. La interpretación de Brandon Routh de Superman en Superman Returns de 2006, sigue siendo un recuerdo preciado para muchos fanáticos. Ahora, con el panorama cada vez más amplio de la televisión de superhéroes, los rumores sobre el regreso de Routh como Superman están arremolinándose una vez más. Su poderosa presencia y actuación emocional reavivaron la llama de la esperanza para un proyecto de Superman dirigido por Routh. El productor ejecutivo de la Rovers, Mark Guggenheim, adelantó una posible secuela de Superman Returns en Twitter o X, afirmando, Brandon y yo hemos hablado sobre una serie secuela. Con Superman and Lois a punto de concluir con la próxima cuarta y última temporada, el Superman de Routh podría existir en una tierra separada, similar a su aparición en Crisis, ofreciendo una visión distinta del personaje sin pisar ningún pie ni crear ningún problema o confusión sobre la continuidad. Sin embargo, dado que recientemente Brad Schwartz, CEO de la CW, realizó una acusación contra James Gunn y DC Studios, de que ellos fueron los que mandaron a terminar la serie Superman and Lois para que Superman Legacy no tuviera ningún tipo de competencia, pareciera que también la idea podría ser contradictoria en muchos términos. Pero con la crítica provocación de Guggenheim y el inminente final de Superman and Lois, la posibilidad parece más probable que nunca. Estamos a pocos días del inicio de la filmación de Superman Legacy, y dado el reporte reciente de que la semana pasada se daría la lectura del guión completo por primera vez, nos llega esta foto publicada en el Instagram de James Gunn en donde vemos a todo el elenco de la película completo. Dirigida por James Gunn, Superman Legacy se estrenará el 11 de julio de 2025. La Fortaleza de la Soledad presentó el pasado miércoles 28 de febrero, una nueva edición de nuestro audio blog oficial, Leyendo Cristales. En esta edición hablamos de los actores de Superman y Lois Lane y sus respectivas edades cuando filmaron. Pueden escuchar esta edición de Leyendo Cristales en nuestro canal de Spotify.